Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kerem Bursin, uno de los actores jóvenes y talentosos de Turquía, se prepara para dar un nuevo aliento al mundo del cine. Bursin, que continúa su trabajo sin descanso para la película Mavi Magara, una de las producciones más esperadas de los últimos tiempos, asume una gran responsabilidad tanto como actor como guionista y productor. Dirigida por Altan Dommes, esta película invita a los cinéfilos a una experiencia diferente. Con este proyecto, Bursin entra en uno de los puntos decisivos de su carrera, en el que no solo actúa como actor principal sino que también escribe el guión. Sin embargo, no solo da un paso adelante, sino que también participa en la película como socio de producción, revelando su compromiso y confianza en el proyecto. Mavi Magara llama la atención no solo por su cinematografía, sino también por la profundidad de su historia y el desarrollo de sus personajes. Si bien la película ofrece al público una aventura mística, también trae consigo preguntas profundas sobre el mundo interior del hombre. El ambiente en el set, el espíritu de equipo y el enfoque profesional liderado por Kerem Bursin parecen ser candidatos para asegurar el éxito del proyecto. La dedicación y pasión de Bursin por la película Mavi Magara entusiasma a los fans del proyecto y genera esperanzas sobre el éxito que tendrá la película. El nombre de Kerem Bursin ya está en boca de muchos en esta producción que se prepara para dar un nuevo aliento al mundo del cine. Esta producción tan esperada marca un nuevo comienzo en el cine turco, y parece ser un importante punto de inflexión en la carrera de Kerem Bursin. La unión de Debrí Moskan, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, y Kerem Bursin generó un gran entusiasmo en el mundo del cine y las series de televisión. El hecho de que estos dos trabajaran juntos despertó una gran curiosidad entre sus fans. Pero, ¿de dónde surgió la idea de unir a estos dos y cómo sucedió? La respuesta a esta pregunta se ha convertido en uno de los temas más curiosos de los últimos tiempos. La idea de que el dúo se uniera estuvo en realidad en el proceso de incubación durante mucho tiempo. Nombres experimentados en el mundo del cine y las series de televisión vieron el potencial de reunir en un mismo proyecto actores talentosos como Debrí Moskan y Kerem Bursin. Sin embargo, tomó tiempo a hacer realidad esta idea con un proyecto concreto. Finalmente, Kerem Bursin, que se dio a conocer como guionista y productor de la película Mavi Magara, planteó la idea de trabajar con Debrí Moskan. La admiración de Bursin por el talento actoral y la experiencia de Oskan y su fe en el proyecto fueron eficaces para tomar esta decisión. Debrí Moskan quedó impresionado por la profesionalidad de Bursin y su pasión por el proyecto y aceptó esta oferta de cooperación. El reencuentro del dúo fue muy apreciado no solo en el mundo del cine, sino también por sus fans. Tanto Bursin como Oskan tienen una gran base de fans, y el hecho de que estos dos talentosos actores trabajarán juntos emocionó mucho al público. Sin embargo, también se sabe que esta colaboración no se limitará únicamente a la actuación. Se cree que la armonía y química entre el dúo tendrá reflejos positivos en el proyecto, y esto se muestra como un factor importante que puede aumentar el éxito de la película. La idea de que Debrí Moskan y Kerem Bursin se unieran surgió como producto de un plan implementado como resultado de un largo proceso. El nombre que robó el corazón del guapo y talentoso actor turco Kerem Bursin fue Debrí Moskan, quien recientemente ha llamado la atención tanto por su belleza como por su actuación. La historia del dúo comenzó con su encuentro en una gala, y se afirma que desde ese momento ocuparon un lugar especial en el corazón de Kerem Bursin. Pero lo interesante es, las acusaciones de que Bursin nunca había visto a Oskan en persona antes, y que había usado su nombre como líder del proyecto antes de que comenzara, llegaron a la agenda como una bomba. Al parecer, Kerem Bursin y Debrí Moskan se conocieron en una gala, y este encuentro quedó grabado en la mente de Bursin. Bursin quedó fascinado por la belleza y el talento de Oskan y comenzó a sentir una profunda admiración por él. Sin embargo, este encuentro se volvió notable ya que los dos nunca antes se habían enfrentado uno a uno. Cuando llegó el momento del inicio del proyecto, Kerem Bursin supuestamente dio el primer paso para incluir a Debrí Moskan en el proyecto. Se dice que ella y el guión fueron su primera elección para el personaje femenino que imaginaba como actriz principal del proyecto. Se cree que esta elección estuvo determinada por la admiración de Bursin por Oskan y su profundo interés por él. El hecho de que Kerem Bursin expresara su admiración y amor por Debrí Moskan al incluirlo en el proyecto demuestra cuán significativa es esta colaboración. El reencuentro de la pareja parece ser el comienzo no solo de una colaboración profesional, sino también de una historia emotiva. Esta historia, marcada por la admiración y el amor de Kerem Bursin por Debrí Moskan, también revela el lado romántico del mundo del cine. El hecho de que el dúo trabaje juntos parece ser una fuente de gran emoción y felicidad no solo para el mundo del cine, sino también para sus fans. El entusiasmo de Debrí Moskan por participar en el proyecto Kerem Bursin, grandes decisiones en el equilibrio entre el amor y la carrera. Debrí Moskan, uno de los actores más populares de Turquía, se emocionó mucho al enterarse de que Kerem Bursin le había pedido específicamente que participara en el proyecto. Sin embargo, este apasionante proceso le exigió tomar decisiones importantes no solo para su carrera sino también para su vida personal. La separación de Oskan de su novia durante este periodo causó gran repercusión en el mundo de las revistas y dio lugar a comentarios de que entre ambos comenzaría una relación muy comentada. La emoción que sintió Debrí Moskan cuando recibió la solicitud de participar en el proyecto de Kerem Bursin se combinó con su deseo de dar un nuevo impulso a su carrera. Sin embargo, durante este proceso, Debrí Moskan se enfrentó a una importante decisión personal. Según noticias frecuentes en la prensa sensacionalista, Oskan decidió separarse de su novia para poder centrarse en el proyecto y concentrarse en su carrera. Esta decisión tuvo un gran impacto tanto en su carrera como en su vida personal y provocó una amplia repercusión en el mundo de las revistas. El compromiso y la determinación de Debrí Moskan con el proyecto Kerem Bursin se consideran un indicador de la pasión que siente por su carrera. Esta decisión de Oskan se considera un paso importante no solo para él, sino también para el éxito del proyecto. Cuando el dúo se unió, hubo un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Muchas páginas de revistas comentaron que comenzaría una relación muy comentada entre ambos, y emocionaron a sus fans con esta potencial historia de amor. El entusiasmo de Debrí Moskan por participar en el proyecto de Kerem Bursin le obligó a tomar decisiones importantes tanto en su carrera como en su vida personal. Parece que los pasos que den este proceso marcarán el camino tanto de su carrera como de su felicidad personal. El hecho de que el dúo trabaje juntos despierta un gran interés y curiosidad no solo en el mundo del cine, sino también en la agenda de revistas. Debrí Moskan y Kerem Bursin, uno de los actores más destacados de Turquía, mantienen el espíritu de equipo y la amistad al más alto nivel durante el proceso de preparación del nuevo proyecto que comenzaron juntos. Las afirmaciones de que el dúo fue a tomar café juntos entre sets, y que Debrí Moskan ayudó personalmente a Kerem Bursin a saltar hicieron felices a sus fanáticos y revelaron la sincera relación entre los dos. Durante el proceso de preparación del proyecto, Debrí Moskan y Kerem Bursin se reunieron y prepararon el set, enfatizando una vez más la importancia del espíritu de equipo. En particular, según las acusaciones, se afirma que Oskan ayudó personalmente a Bursin en el buceo, y trabajó con él con instructores de buceo experimentados. Esta estrecha colaboración muestra la armonía del dúo en el set y su compromiso con el proyecto. Las afirmaciones de que fueron a tomar café juntos entre series reflejan la amistad sincera y la cálida relación entre los dos. Esta unidad, que es un paso importante tanto en términos de cooperación como de amistad, contribuye positivamente al éxito del proyecto. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!